A estas horas de la jornada el IBEX 35 se deja alrededor de un 2% en la semana, una semana que ha estado muy marcada por Estados Unidos y por su presidente Donald Trump. Por un lado tenemos ese anuncio de nuevos aranceles sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares que frenó a media semana los ascensos en todas las bolsas y por el otro lado tenemos esa gira europea de Donald Trump que ha generado muchísimos titulares, esa cumbre de la OTAN que se ha celebrado entre el miércoles y el jueves y a la que Donald Trump acudió con la intención de que sus aliados aumentaran su gasto en defensa. Concluyó el encuentro con una curiosa rueda de prensa del presidente estadounidense anunciando que había logrado aquello que iba a conseguir. Por otro lado ha estado ese viaje a Reino Unido en donde se encuentra ahora el presidente estadounidense en el que ha ninguneado totalmente a Theresa May y a la primera ministra británica pues señalando entre otras cosas que Boris Johnson el ex ministro de Exteriores es para él un muy buen candidato a primer ministro y alegando que si se impone esa opción de Brexit suave por la que opta Theresa May que entonces el acuerdo comercial, el esperado acuerdo comercial con Estados Unidos podría peligrar. Como les decimos el culmen de esta gira tendrá lugar el lunes con el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki del que Bolsamanía les informará puntualmente. A estas horas el IBEX 35 está cayendo un 0,3% y cotiza en los 9.740 puntos y los futuros estadounidenses están planos. Gracias. Gracias.